y es clínica de donde va usted? y solo a dejar gordos de viejo va? si, es doctor privado ¿cuánto le cobra la consulta? ah, quiere lo llevo ¿cuánto le cobra la consulta a usted? pues mire, ahí cobra como salga con la medicina cuando la tiene no porque legalmente cobra 4 pesos, por eso voy allí porque ya es barato y en la clínica me van a tener todo el día de plata exactamente en la pública ajá, le van a decir que es COVID al menos el doctor la lleva con mentira ajá no le dicen que es COVID ¿por qué no le dicen que es COVID? va, entonces vía chambrosa, mire vía chambrosa, ya tenemos que irnos porque usted quiere pues sí entonces, ¿en qué quedamos? no, ya le dije, pues trato hecho va, ya trato hecho va trato hecho esta vía condenada se va a llegar a morir sí, claro y usted tiene que traer esa caja y ese pan y no se contactó ve por qué no quiero que se muera ve por qué no quiero que se muera mucho gasto mucho gasto y compren la caja, el pan, el café y quemar a mí no me importa y suave un pedazo en el panteón porque hoy lo venden sí sí tiene que estar pagando ¿dónde está? ¿dónde lo van a enterrar? el panteón público no, vámonos para el médico ahí la vamos a enterrar entonces ahí no paga el cementerio ahí la vamos a enterrar fíjese, ya me dio una idea así nos ahorramos el pago del panteón ya es algo ¿cuánto cobran ustedes? no sé cuánto bueno, cuando yo fui a comprar una tumba y pantalón a mi papá costó 75 dólares ah vaya ya digamos que hoy todo ha subido son 100 dólares ay nos ahorramos 100 dólares ¿se acuerda usted cuando estaba Cristóbal? ajá ¿cuándo está el 100? yo lo alcanzo ya tiempo ok vale, entonces niña Lilian ¿en qué le podemos ayudar ahorita ahorita, ahorita mismo? ay, ayúdenme en todo lo que ustedes quieran ¿en qué? a lo que les venga a la cabeza ¿qué no piensan ustedes? pues, mira por ahí dijeron que lo que le querían ayudar a ustedes es darle un empujocito porque fuera más rápido no sé pero, hay que ver en lo que sea conveniente de ellos vaya y suya, su linda cabeza como el camarón ya sabe que la cabeza ella se lo dijo directo es cierto o son mentiras el camarón de la cabeza tiene la cabeza sí, sí, es cierto ¿por qué cree que me dicen a mí así? obviamente por eso sí, obviamente por eso no tuviera gran mansión que tiene ¿cuál usted? ya le dije es una casita ahí usted tú está en el en vivo acuérdese sí, ya le dije a lo más recuperarme allá me va a tener vaya vaya yo le voy a decir así como a mí si no, si vayas esta cámara sería buena pero cuando estuviera con chicos el camarón dice bien que no tiene corazón pero usted y tiene no, si tiene corazón es que bombella la caca para la cabeza el camarón come y se le va por todo el ojo el estiércol mire a llegarle a la cabeza sí no me digo que no porque yo sé no ven nuevas cosas ustedes saben y no me equivoco a poco lo voy a vender a usted también cuando se recupere ¿qué va a hacer con su vida si no tiene ni siquiera dónde ir a vender mango ahora? yo me voy a para ese mar y saco los pescados y me voy a vender pescadoras va a ser ahí los hombres los sacan ah ok usted lo compra y lo revende y a dónde va a ir a revender donde como yo tengo mi son ah o sea que usted ha sido vendedora vieja por todos lados de hambre no me voy a morir ni a Lidia del COVID no de hambre no me voy a morir me voy a morir de la inteligencia de todas mis amistades ah de todas mis amistades de la inteligencia de ellos me voy a morir niña Lidia y usted se sabe su número de teléfono para que lo dé por si la niña Rebeca quiere comunicar con usted otra vez Rebeca o como llamaba pues la que le salió a la mano Rebeca ¿cómo llamaba? Beltrán dijo usted ese es el apellido de ella Beltrán que el día salió de ella allá ajá ¿cómo se llama? se llama Jacqueline Jacqueline no es Melin Beltrán y yo le digo oiga chiqui Melin le digo mira cómo pues sí entonces uy uy agárrenmela agárrenmela el COVID ¿cómo la tienes? ayudale a caminar señora o está como la norma suelta y me suelta una visitadita le hacía falta suyo ni se lo puede memoriar ¿para qué quiere el del vecino? trato conmigo no con el vecino bueno ahí tiene razón y que no se lo puede memoriar niña Lilian ay dios tiene pisto dice que no ve vaya el número de teléfono de la niña Lilian vieja chambrosa acá es remales 7836 2191 7836 2191 por si alguien le quiere desea digo desea desea por si alguien le quiere desea feliz recuperación vaya mira Lilian para que vea que nosotros la queremos a usted y no quiero que y no queremos que se vaya todavía el muchacho que le dicen chocoyo dígale chocoyo dígale háblele háblele chocoyo es choco es choco más que él no mira usted es choco es choco es choco es choco es choco yo lo miro jajaja es gordo no es choco pero ha crecido un poquito porque aquí está es que no mira es que si oye vea mira los chocos nosotros lo podemos hacer como de payaso pues si usted solo llega y a la serie pero está andando buena y ahorita porque no no ahorita estoy buena ni del COVID la lleva muy bien hay mal tiempo buena cara si no pero ya a ver que se va a recuperar mala hierba no muere y para que me necesitaba es que esta mala hierba tiene que nacer allá ¿sabe dónde puede nace la hierba ahí por la casa del diablo ahí viene no sabe sabe niña Lilia que conoce la casa del diablo que con el diablo niña Lilia ¿sabe dónde donde nace la mala la mala hierba en el panteón allá van a ser usted ya imagino su tumba apoyando no pero en su tumba va a ser lo contrario ahí va a renacer una gran mata de mala salsa y todo qué malo hay que vaya pan caliente también no es por nada pero usted va a estar comprometido con la caja el pan este el caja todo hasta apagarle no pero hay que pedirle adiós por la manera y a todo esto para qué me llamó porque el chocoyo lo quería ver vaya entonces como le decía deña Lilia para que usted vea que no queremos que se nos vaya todavía y que se recupere dígale a chocoyo chocoyo deme doscientos dólares chocoyo yo quiero trescientos dólares chocoyo en esta comunidad no hay pasmado así como es choco me puede dar los 500 para mí para que vea que sus deseos son orden y la va a 20 dólares el bicho mire multiplicado ojalá que no se equivoque como es choco espera una factura es que no mira de verdad la viejita le había mandado 50 dólares 50 mil para mí pero va al médico y se va a hacer los exámenes que le han dejado como su hermana es su retoño de chambrosa a ella le voy a preguntar yo si fue no fue ya le voy a dar comisión a ella yo agarro el número de teléfono y le digo camarón usted me tiene cara en su hijo vaya aquí estoy en el hospital mire le voy a decir voy a poner a alguien que me tome el video vaya si tiene que ir porque porque si va usted va a ser la primera en perder ayuda de nosotros oiga así como vamos a hacer con la lámina ya mire ya mire ya el otro lado había mucha gente que vendió la lámina entonces vinieron y me martillaron a mi pero como uno de allí tiene el numero de la calidad del camarada y tiene ese volado que le dicen gps ajá el que lleva a los buses la vez pasada ajá vaya entonces ese me dijo amigo men y allá le dio dicen que usted vendió la lámina que le dio 4k ¿y usted qué es? le dije yo ¿investigador o qué diabos es? yo no tengo investigadores de mi vida en esta colonia yo investigo a los demás además le dije yo, el camarón mandó un suscriptor y él ya vio que yo puse la lámina porque vino el suscriptor y me dijo, va, la casita está bonita solo que le falta, me dijo, porque la lámina está picada, es que no me alcanzaron y yo, hace poquito voy a pedir en el palazón, ya la tengo cortada, claro, para ver cómo le voy haciendo es que ya me ocupó el camarón sí, sí sí, porque mire, es que él no quiere gastar mucho, porque viene bien esta muerte de sacar burlada, camarón así como la burló el señor no vean la luz ya está más recuperada mira como puso de mala si no ve que nos lavamos una noche que casi no dormimos con la hija de ella se puso bien grave no, yo no quería chambre yo quería la plaga jajaja ah, todavía no quiere bueno, y por qué se le fue enano a usted ah, por allá no le dije que perdía andar con la novia porque, si no tiene que tecito pero por ahí anda si no le trae de la gringa si no le trae de la chava si no le trae de la gringa si, así miren si no le trae de la gringa ah, no, no beba va a tener, va a tener gringos sí, y gringos va a tener gringos teletubes ajá, teletubes apurense ustedes apurense ustedes denle su teletubes jajajaja jajajaja me he hecho una llamada de la tumba oiga me morí a la más de chocoyo mi representante a más que no mira el único detalle a este el cuartito de la hermana qué rico qué rico que ricky así asiente que en el agua